¿Qué es la alimentación saludable? ¿Qué es la alimentación saludable? Efectivamente, el simple hecho de obligar a las empresas a poner en sus etiquetas octógonos, semáforos, lo que sea, ya está poniendo el foco sobre una situación, sobre una temática, en este caso la alimentación saludable. Porque si bien es cierto que en el caso de Perú, por ejemplo, hay un estudio donde se les preguntaba a la gente si creían que comían de forma saludable y el 54% de la población dijo que sí. Entonces, por otro lado, sabemos que los índices de sobrepeso y de obesidad van aumentando, con lo cual a veces la gente no es consciente de que no come de forma saludable. Y ahí está el problema. Entonces, cualquier iniciativa gubernamental de este estilo siempre es muy buena para poner el foco en un tema, en una situación que a veces es desconocida. ¿Qué es la alimentación saludable? ¿Qué es la alimentación saludable? El caso de Danone ya tiene, a día de hoy, el 30% de sus ventas vienen de productos que han sido mejorados. Entonces, también viene de ahí. Las marcas se están adaptando porque ven que es un interés social y, por tanto, que es importante también poder ofrecer a los consumidores lo que están pidiendo. ¿Qué es la alimentación saludable? A nivel de obesidad, la Organización Mundial de la Salud ha hecho un estudio en el cual saca que durante los últimos 30 años se han triplicado los índices de sobrepeso y de obesidad en el mundo. De hecho, ya el sobrepeso está a un porcentaje del 39%. Eso significa que a día de hoy casi la mitad de la gente en el mundo tiene sobrepeso. Con lo cual, estamos viendo que son índices realmente importantes, ya que el sobrepeso y la obesidad luego conllevan enfermedades. Bueno, pues a ver, que no tenga miedo de enseñar realmente los productos que tienen en cuanto cumplen de ser alimentos saludables o no. Y luego, pues bueno, buscar opciones saludables, ¿no? Porque nadie dice que no se pueda comer un producto que no es saludable de vez en cuando. Lo que pasa es que no puede ser la base de nuestra dieta, ¿no? Entonces, yo lo que les digo a las marcas es seguir buscando opciones saludables y de esta manera se aseguran de que van a tener las ventas que necesitan. Pues bien, pueden contactarnos a través de nuestra página web de NAE Business School. Allí hay un email de contacto. Entonces, diciendo que en el mail que quieran hablar conmigo, pues ahí se puede hablar.